Buenas a todos y todas, Creality Slicer. Voy a imprimir una pieza que es esbelta y hay riesgo de que se despegue, que se despegue durante la impresión. ¿Cómo podemos mejorar esto? Fíjate, si yo segmento tal cual está, con este material y esta calidad, podemos ver aquí que tardaría 21 minutos, pero al ser muy esbelta puede despegarse. Entonces, ¿qué puedo hacer? Preparar aquí en adhesión a la placa, en adherencia de la placa de impresión, la puedo cambiar a borde o a balsa, porque falda es lo menor. Le pongo borde, segmento y observa como, vista previa, ya me hace todo un borde que evita que se caiga. Y también tenemos la opción de balsa, segmento, ya va aumentando en tiempo y ahí ya te hace una plataforma, una peana, súper importante, que luego es más difícil quitar. Muy bien, ¡hasta la próxima!